hola bienvenidos en el vídeo de hoy vamos a estar jugando el juego de falconeer es un juego de acción rpg y un poco de open world donde vamos a manejar un halcón bueno vamos a empezar con la historia cuando llegamos a este lugar por primera vez sus jinetes de halcón eran mensajeros y guardianes, llegaban recuerdos y pintores eran más allá ahora eso no es más que historia, sus recuerdos, sus vidas se perdieron en la batalla, pero puedes aprender de ellos sus recuerdos buscan el cielo y vuelan a ras del mar, veamos qué historias perduran en estos fragmentos quebrados bueno bien, ahí nos van a contar un poco la historia, nosotros vamos a encarnar un halcón ya van a ver y bueno vamos a realizar misiones, prólogo, sí imperial, es la sede del imperio, el lugar más alto que uno pueda alcanzar en el imperio cumbrada sobre el puerto imperial y usé, sus habitantes no llegan a ver las penerias de los de abajo solo quienes sirven a la emperatriz pueden asomarse a sus colgones o pisar sus suelos de mármol bueno, vamos a entrar en el capítulo, acá podemos elegir nuestro personaje, todos tienen los mismos stats, así que vamos a elegir, bueno, todos son alferes también perfecto atención aspirantes, nuestras emperatrizos necesitan, entre los incidentes que han tenido lugar al este de Dunkle y la amenaza de los filibusteros, nos encontramos en una situación desesperada, si tenés éxito, formaréis parte de la nueva generación o guarnición de la cima imperial muchos fracasáis en estas pruebas, solo los mejores pueden llegar a servir en este puesto hoy empezaremos con una de las sencillas pruebas de destreza para cada uno de vosotros la emperatriz tiene una cita en su nave insignia fulminante en estos momentos así que nada de alejarse o desviarse del plan de vuelo habrá repercusiones para el que lo haga, buena suerte bueno, tenemos nuestra primera misión aquí tenemos a nuestro balcón llena la barra de energía para acelerar bien, ahí la llenamos acelerar vamos a acelerar ahora vamos a esquivar apretando el shift hacemos esos movimientos hacia el costado viajar al punto de ruta bueno, cual es el punto de la ruta acá allá abajo tenemos el mapa que nos va a guiar el punto de ruta vamos a acelerar o no es acá bueno, creo que no es acá tenemos que ir hasta la línea amarilla nos metimos ahí en una tormenta como pueden ver tiene muy buenos gráficos gráficos descubre el puerto imperial puerto imperial fijar objetivo con el mouse derecho no se puede aterrizar realizar actividades bueno, vamos a disminuir a ver a ver como fijamos un punto ahí fijamos allá no puedo aterrizar ni realizar actividades de mundo abierto durante este capítulo no puedo aterrizar ni realizar actividades n osتre hablar ahora tenemos que ir al punto de ruta así que vamos a seguir a nuestra derecha tenemos a nuestra derecha a la cima imperial a ver si vemos algo por acá allá está acá está la cima imperial ahí arriba Bueno, vamos a ver lo que nos marca la misión Fijar objetivo con el mouse Lo fijamos Y con el re Bueno, ahí le hacemos seguimiento al objetivo Bueno, con el izquierdo Lo utilicemos A la hora que nos piden Bien, en rojo nos van a mostrar los enemigos Bueno, vamos a ir a donde nos marca la misión Vamos a seguir con las misiones Ahí en verde son los compañeros Los amigos Bueno, tenemos que volver Bueno, ahora tenemos enemigos Bueno, tenemos que detectar los nuevos enemigos Allá hay uno Están atacando a la emperatriz La tenemos que defender Bueno, bien Defendimos a la emperatriz Vamos a ver lo que más tenemos que hacer en el tutorial Saludos contratista ¿Qué es esto? ¡A la emperatriz! ¡Están atingiendo a la emperatriz ¡Esto es la emperatriz! ¡Intercepta a la emperatriz! ¡No deberás estar en mi camino! ¡A la emperatriz está equipada con un monstruo pirata! ¡Esto va a liberar el primer de los enemigos! ¡Oh! ¡Hazte apasionada con un arma de los enemigos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a la emperatriz! ¡Gracias! ¡Esto va a liberar el primer de los enemigos! ¡Enverte los enemigos! ¡Esto va a liberar el primer enemigo! ¡A la emperatriz! ¡Oh! ¡ichi van a liberarse! ¡ 어디 van a liberar los enemigos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto va a liberar por! ¡Entonces! ¡Es azul! Bueno, yo creo que la destruimos todos. ¿Esa es la nave de la emperatriz? La nave insigne a la emperatriz. No, la emperatriz, malditos traidores. ¡La emperatriz! ¡Has traído! ¡Has traído! ¡Has traído a tu insignificante de la emperatriz! La muerte es insignificante para nosotros. Ahora podemos renunciar a las profundidades, los recuerdos que guardamos como fragmentos de nuestro yo fracturado. Pero tenemos por el otro. Aquel que continúa atado a nosotros. Debes convertirse en el otro. y vivir las vidas de los perdidos. Bueno, completamos el capítulo. Ahí aprendimos los controles y bueno... En realidad perdimos la nave de la emperatriz. Para llegar hasta la verdad, el primer paso es desearlo de corazón. Un corazón ambicioso desencadenará un sinfín de nuevas posibilidades con cada latido. La una buena posición entre varios cruzados Su ubicación estratégica es un lugar favorito para los traders buscantar un alcance en el imperio. Un parado actual con una parada predilecta para los comerciantes que buscan vivir con las aranceles imperiales. Dankle es un porto natural y ha sobrevivido más tiempo que muchos otros sentamientos, al margen del control imperial. Además, posee su propia explotación minera cerca de Fawcett. Bueno, ahí vamos eligiendo la misión. Tenemos varias misiones acá para hacer. Capítulo bloqueado en este caso y el prologo. Entonces, Dankle sería nuestra siguiente misión. ¿Cuántas historias y memorias te awaitan? ¿Qué puede ser agregado de estas vidas? Podemos elegir a otros personajes. Como vemos, tienen stats más bajos, pero bueno. Y bueno, vamos a arrancar la misión en Dankle. En el Earthsea, las casas imperiales reúnen. El orden de Mancer gobierna las casas imperiales. La orden del Mancer investiga, mantiene y controla la tecnología. La gente de pie se encargan del trabajo común. Pescan en el Earthsea, comercian entre los asentamientos y básicamente sufren el delicado equilibrio de poder entre el Imperio y la Orden de Mancer. Muy poca gente es tan consciente de ello como el agente de Dankle, una mota en el Earthsea. Poco más que un destello de los conflictos titánicos de las grandes casas. Esta área de Earthsea está plagada de piratas y criminales que encuentran aquí un hogar lo suficientemente alejado de la ley imperial como para hacer lo que le plazca. Enemigos estimados. La patrulla blanca, aclimatizarte por el terreno, misión. ¿Estás nuevo aquí? Hace elegido un número de personajes y locales que son importantes para ti que se sienten. Vamos a tener... A ver que podemos elegir acá, acá. Es de estilo RPG y vamos a poder comprar cosas. Por ejemplo esto. ¿Qué nos da esto? Dancerrayos dicen. Dañado. Frasco de rayos usado. Bueno, vamos a obtener más poderes. A ver esto que es. Permiso de Dankle. Y monumento. Bueno. Dejamos por acá. Esto fue el juego de Falconer. El gameplay. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Chau chau.